Hola chicos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Estaba dormido, chicos ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde estoy? Estoy dormido en una cama ¿Dónde estoy? A ver Esto parece ser Algo de De una ciudad ¿Qué es esto? Y esta casa tan chula La más chula de todas ¿Qué lo hizo? ¡Qué chula esta casa! Aquí para poner tu chocón ¡Qué chula esta ciudad, chicos! ¡Una nueva ciudad! Bueno, a ver Vamos a ir hasta estos sitios Hola chicos, amigos, amigos, amigos Si esta ciudad Yo la he jugado hace dos años Y es súper guay Se llama Patroc Villa Creo ¡Ja, ja, ja! Voy a dormir Bueno chicos Vamos a ir con el chocón ¡Nia, nia, nia! ¡Buenos días, mundo! ¡Qué buena pinta! Me la comería ahora Y esto también Vamos a explorar ¿Vale, chicos? ¿Por qué no me salen Ni unos animales? ¡Vale, aquí hay uno! Ya me decía yo Me faltaba algo Vamos a volar En nuestro chocón ¡Ah, pero le falta algo! Vale, ya lo tendría ¡Eh, no lo tiene! Yo creo que sí Una gallina Vamos a por él Bueno chicos Vamos a explorar Toda esta ciudad en Chocobo No sé por qué No estoy yo muy animado Hoy en graga Como veis Aquí hay una cabeza rara Bueno Chocobo Dejamos por aquí un momento Que vamos a ver esto ¡Guau, qué guapo! Pero esto mola más De una forma Vais a flipar Esto mola más Así Mira qué guapo Lo modifico Bueno, este mapa Lo fue yo hace dos años Eh Hace dos años Con Con Y se ha enseñado Mucha gente A Biotcha Y a todos Mirad este puente Vamos a subir Chicos, mirad Vamos, pero no nos hace falta Hacer nada Por dónde Está nacido algo Coño, calla Que estoy escuchando algo A ver, le damos hablando por teléfono Una serpiente en la ciudad Serpientes en la ciudad Vamos Chocobo Que aquí no podemos estar Sube, coño Vuela No Sube No, tío ¿Cómo sabía yo que no subía? Sube Tío, no me es capaz de hacer nada Chocobo Vale, y de aquí Sube aquí Cuando yo te diga Y de ahí vas a subir al más alto Vale, Chocobo No, no Vale, vamos a poner música sin copyright Música sin copyright Asuntos peligrosos como este clip de ahora Asuntos peligrosos Este youtuber es mi favorito Mira Qué broma Vas a buscar Música Sin copyright A ver qué buena música hay Esta la subí yo A ver qué canciones puede haber Bueno, yo voy a poner esta Este es el armo es mi identidad Vamos, no Pero no vuela A ver Wow, cómo estamos corriendo Wow, cómo corremos Yo aquí con mi pollito corriendo Chocobo vamos a suicidarnos Nos vamos a suicidar No, pero desde aquí no nos pasaría nada Chocobo planearía Y yo me haría coscidas Vamos desde aquí Desde aquí nos vamos a suicidar Esta música no me mola ¿Qué es esto? Esto no me mola ¿Qué le pasa a mi ratón? Está loco A ver Venga Bueno, nos vamos a suicidar Lo he dicho Adiós mundo Adiós Esto no ha sido una buena suicida Ahora sí que sí ¡Qué petao! Que me quiero soltar ya de este chocobo Nunca lo había dicho Te has portado mal Castigao 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 ¿Ves? Solo montas como yo digo Vamos Venga Eh, aquí no está mi casa Lo siento chocobo Pero me vas a tener que llegar Porque soy un puto Tío, qué petao está No ¿Qué petao se me está poniendo? Ah, pues ahora el otro Lo siento chocobo Bueno Chicos, yo me iría despidiendo ya con mi chocobo ¿Vale? Jaja Yo tengo un chocobo De vosotros No Bueno, adiós ¡Oh, qué bugueao! La prima La prima Venga 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 Y esto porque no hace nada Adiós, adiós La prima No La prima La prima Gracias.